Hoy empiezo a despegar desde el kilómetro cero Cuando va a durar la travesía de este vuelo preparada Siempre estoy por si existen turbulencias Que para coger altura habrá que tener paciencia Hoy empiezo a caminar y a luchar por lo que quiero Todo cuanto queda atrás forma parte del sendero Tengo mucho por hacer si el camino se hace largo Y cosas que voy a aprender de los sueños solitarios Hoy empiezo a despegar desde el kilómetro cero No sé cuánto va a durar la travesía de este vuelo preparada Siempre estoy por si existen turbulencias Que para coger altura habrá que tener paciencia Hoy empiezo mi camino entre nubes e ilusiones Y esperando que el destino deje paso a mis canciones Si tardo en aterrizar, es que a mi música gusta Y si llega esto a pasar, la espera habrá sido como gusta Hoy empiezo a despegar desde el kilómetro cero No sé cuánto va a durar la travesía de este vuelo Preparar siempre estoy por si existen turbulencias Que para coger altura habrá que tener paciencia La 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 Gracias por ver el video